La ocupación militar de los puertos es una instrucción de los Estados Unidos. A través de las Fuerzas Armadas están militarizando todo el continente porque con eso se garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México. Es utilizar los ductos, la explotación del petróleo y la electricidad para favorecer a las empresas transnacionales que ya están designadas para ocupar los puertos de México. Estamos perdiendo el territorio nacional. El Secretario de Marina y el Secretario de la Defensa ya están al servicio de los intereses norteamericanos, pero aquí no se dan cuenta de nada, aquí no se defiende al país, aquí se vota de manera absurda, de manera ignorante e irresponsable. Y lo que están ustedes haciendo, senadores y diputados que van a votar por esto, sin haber leído, y lo puedo apostar, el dictamen ese que no dice lo mismo, hay una reorganización, no, hay un traslado de las funciones principales a la Secretaría Marina y, por tanto, a la Armada de México. Y están llevando a México a un régimen militar policíaco, ustedes, aceptando estos mandatos absurdos, antinacionales, traidores a la patria, del presidente de la República que está impulsando todo esto. Y nuestros hijos, y nosotros mismos, vamos a vivir bajo un régimen militar. ¿Qué no saben lo que es eso? ¿Qué no saben lo que significa estar bajo un control militar? Están jugando con fuego. Dense cuenta. No atienden, platican. Ahí en la burbuja del PRI, ¿verdad? Están muy ocupados en lo que sea, menos en la defensa de los intereses nacionales. Hay que votar en contra. Hay que decirle al presidente que está entregando el país y no estar aquí de obsequiosos, ignorantes, sin leer nada, participando en una conjura contra la democracia mexicana, que es la militarización y el establecimiento claro de un régimen policíaco militar al cual se van ustedes a ver sometidos, a sus hijos, a sus familias, y están jugando con fuego con el apoyo del Senado de la República que no cumple sus funciones, sino se convierte en un palero de los intereses extranacionales del presidente de la República. Muchas gracias.